Para la agencia de noticias DERF, para DERF.ar, vamos a charlar con el senador por el departamento San Jerónimo, que va por la renovación de su banca en la Cámara Alta Provincial, Leonardo Dian, está con nosotros. Leonardo, gracias por atendernos. Andrés Batistera, te saluda. ¿Cómo te va, Andrés? Un gusto charlar contigo. Bueno, para realizar y escucharte haciendo una lectura de los resultados del domingo, vamos a arrancar por tu departamento. ¿Qué análisis haces, Leonardo? Bueno, fue una elección donde el frente que integré, que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, fue uno de los frentes con más votos, gran asistencia, por lo menos, gran convocatoria por parte de ese frente en el electorado. Estamos hablando prácticamente que sumados con los votos de los míos, más los votos de mis dos rivales directos, suman 26.000 votos. La verdad que esto refuerza un poco toda la figura de Unidos para Cambiar Santa Fe. Finalmente, bueno, yo fui el ganador de esa contienda en la interna que se ha dado aquí en Las PASO. Y bueno, muy satisfecho, muy contento, agradecido con toda la gente que me ha apoyado, pero también es un desafío seguir manteniendo este caudal de votos para el 10 de septiembre. Otra lectura política interesante, Andrés, en el mano a mano, fui el precandidato más votado, sacándole mucha ventaja al resto. Individualmente, por supuesto. Individualmente, individualmente. Y si sumamos los votos del frente, como te decía, bueno, dejamos bastante bien posicionados frente a la otra fuerza que era Juntos Avancemos. Claro. ¿Por qué creés, Leonardo, que se dio esta victoria prácticamente casi en todos los departamentos de Unidos para Cambiar Santa Fe? Algunos decían la ola amarilla, pero me parece que esta vez la ola viene más radical, más roja y con boina blanca. Es así, es así. Bueno, y en buena hora que se produzca esto, porque lo venía expresando yo a través de distintas notas, la necesidad y la responsabilidad del radicalismo de conducir este proceso. Creo que el radicalismo ha hecho un trabajo muy bueno en este último tiempo. Siempre fuimos acompañando los distintos procesos. Primero el Frente Progresista, luego el tema de Cambiemos. Y bueno, aquí en esta coalición que se hizo en Santa Fe, de Unidos, fue el radicalismo el que tomó la iniciativa a través de dos grandes precandidatos. Una era Carol Osada, el otro Maxi Pujaro. Finalmente la gente se inclinó por Maxi Pujaro y en buena hora que eso se produzca. Después en el interior la gente está buscando otro tipo de gestión. Realmente la gestión de Perotti fue muy mala. Lo muestran los resultados, tanto a nivel provincial como a nivel de la propia categoría de diputados que compitió Perotti, por lo menos mostrando que la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe fue Clara García la más votada, con un magro resultado, por lo menos desde mi lectura, del actual gobernador. Claro, sin embargo, individualmente él también fue el candidato más votado. ¿Qué opinión tenés vos, Leonardo, sobre la boleta única? Porque se da este voto donde, bueno, Pujaro, pero Clara García, digo, dentro de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, o Perotti, pero bueno, no se traduce en quizás otras candidaturas locales del PJ. Bueno, yo creo que le da la libertad, la opción al votante de poder elegir, según su criterio, las distintas categorías. Y eso está bien, no están condicionados por una boleta sábana donde van todas las categorías pegadas. Y por eso es que, por ejemplo, en el departamento aquí en San Jerónimo ha ganado Maxi Pujaro en la categoría de gobernador, pero bueno, gané yo la categoría de senador, y tal vez a diputado ha ganado Clara García. Así que hubo toda una elección de la gente a elegir personas, a elegir personas que lo representen y que estén capacitadas a la hora de cumplir mandatos. Claro. Leonardo, ¿cómo hacer ahora para, bueno, no hacer la plancha, me imagino, de acá a septiembre, porque Pujaro tiene un pie y medio en la Casa Gris, y vos también para continuar en la banca del departamento San Jerónimo. Pero la sociedad tampoco es estúpida, ¿no? Hablando mal y pronto, y si uno hace la plancha, después se lo cobra. No, no, para nada, no está en nuestra cabeza quedarnos parados. Tenemos que seguir trabajando, esto nos da más ánimo, es como una energía que la gente nos brinda como para poder seguir trabajando de esta manera, redoblando esfuerzos en muchos casos, tratando de convencer por nuestra gestión de gobierno, por nuestro trabajo, por nuestras visitas, por nuestra presencia en el territorio, y acá no está nada ganado. En realidad la que vale es el 10 de septiembre, y nosotros aquí en San Jerónimo tenemos mucha chance en Galvez de cambiar el signo político, porque la verdad que los candidatos a intendentes que compitieron dentro del frente han sumado un montón de votos, y eso nos posiciona en una perspectiva muy favorable. Concejales que pueden entrar, digamos, si todo va bien, pueden conformar el cuerpo de concejales. Bueno, de alguna manera hay buenas perspectivas para el departamento, para el territorio, para la provincia, pero no hay que quedarse dormido, hay que seguir trabajando, hay que redoblar los esfuerzos, porque sabemos que, bueno, a veces algunas distancias se pueden achicar. Hay algunas distancias que son prácticamente imposibles, como la categoría de gobernador, ¿no? Pero bueno, a seguir trabajando. La gente nos ha dado por lo menos un envión, y hay que aprovechar ese envión y traducirlo en trabajo territorial. Senador Leonardo Diana, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a vos, Andrés. Hasta luego. Un gran abrazo. Chau, chau.